Así fue el paso a paso de Elita Peso para ganar La Voz Perú. Elita Peso fue la cantante que hizo ganar a Eva Young por primera vez. Durante la competencia, la Pantojita interpretó canciones dignas de una final. La cantante Elita Peso es la flamante ganadora de la última temporada de La Voz Perú. La noche del sábado 20 de agosto, la joven artista alzó la copa junto a su entrenadora Eva Young, quien por primera vez triunfó en el concurso de canto de Latina después de 10 intentos. Desde su audición a ciega, Elita Peso fue una de las favoritas a ganar el concurso. La misma Daniela Darkour aseguró que veía a La Popular Pantojita como la gran vencedora del formato y Christian J. Pen en más de una ocasión se declaró fans de La Cantante de Iquitos. Elita Peso volvió a la competencia de La Voz Perú este año con la canción Quererte a Ti. Aquel día La Popular Pantojita logró que las cuatro sillas de los entrenadores se voltearan. Daniela Darkour, Noël Chahris, Eva Young y Christian J. Pen la llenaron de elogios, pero ella decidió quedarse con el equipo de la intérprete de Malpaso. Y quiero aprender de la mano de la maestra Eva Young. Antes de su audición a ciega, Elita Peso le dijo a Christian Rivero que no se sentía segura de volver a probarse en La Voz Perú. Me hacía dudar, justamente después de este proceso que pasé, era el que no pudiera volver a cantar como antes. Entonces eso era mi mayor temor. Eso definitivamente no me define como artista. Soy una mujer de retos que la lucha hasta que la consigue y esta no es la excepción. En la etapa de las batallas de La Voz Perú contra su compañera Perla del Perú, ella no se mostró tan cómoda durante el primer ensayo. No obstante, después de participar, la selvática logró ir de menos a más. Ya en la tarima, las pupilas de Eva Young protagonizaron una de las mejores batallas de la temporada, pero fue Elita quien logró convencer a la entrenadora. Perla estaba más cómoda que Elita. No siempre hay que cantar arriba, 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 arriba. Así que voy a lograr de que Elita aprenda a hacer sus graves, que la gente pueda deleitarse con su voz. Después de las batallas, Elita logró clasificar entre los 48 participantes que pasaron a los conciertos en vivo. La canción que ella eligió para su primera gala fue El Hombre que yo amo, de Miriam Hernández. El tema le quedó muy bien y logró poner de pie a los entrenadores, a Daniela, a Noel, a Eva y a Cristian. Estamos frente a una de las posibles ganadoras de esta temporada, Cristian. Estoy erizada de pies a cabeza, no estoy bromeando. He visto la evolución de Elita. Hoy está increíble, se ha despegado totalmente de su interpretación de Isabel. He sentido la voz de Elita a peso como tal. Días después, con la canción Acaríciame, la artista mostró una faceta sensual y control de escenarios, a tal punto que Cristian A. Penn se quedó sin palabras y aseguró sentirse que ella lo estaba cantando dicho tema. Lita, mis respetos para esta presentación. La verdad que yo iba escuchando a Lita y iba, no sé, me seguía. Se iba entregando, no se iba entregando. Sí, como si me la iban cantando a mí. De la cantante. Ese es muy bonito cuando un cantante logra eso. En su tercera gala, Lita peso utilizó una de sus cartas e interpretó celos, tema de Camilo Sesto, que ella ya había versionado y que se encontraba en su canal de YouTube. Aquel día, Daniela Darcourt volvió a hacer un gesto de reverencia. Lita ha venido creciendo, su interpretación me recuerda mucho a Miriam Hernández por momentos, cuando se va de costado, todo lo que he aprendido desde que imitaba a La Pantoja y ahora está aquí con su propia voz, tiene identidad, tiene potencia, tiene carisma, tiene ángel. De verdad a mí me gusta mucho, me has parado los pelos, te respeto. Fuera de la competencia, dentro de la competencia y creo que de verdad lo que estás haciendo cada vez es mucho más increíble de lo que inclusive yo misma me imaginé. Al pasar a la semifinal de La Voz Perú, la cantante de 22 años tenía pensado cantar Sombras de Javier Solís. Sin embargo, Eva Young la convenció para que cambie de canción y le dé una segunda oportunidad a Tormento, tema de Mon La Fuerte, con el que audicionó en La Voz Perú del 2021. Pero que no logró que ninguno de los entrenadores como Eva Young, Daniela Darcourt, Guillermo Dávila y Miki Bahía voltearan su silla por ella. Tras su performance, en la que otra vez puso de pies a los cuatro entrenadores, la Iquiteña rompió en llanto y recordó el mal momento en que pasó tras no pasar su audición a ciegas la primera vez que lo interpretó. Muy duro para mí. No sabemos. Pensaba en dejar la música, pensaba en que ya no iba a volver a cantar como antes. Vine aquí a este escenario para mostrar lo que pudo dar y sentía que en las anteriores veces no daba mi 100%. Y de verdad agradezco mucho al equipo, a La Voz, a ustedes maestros, por haberme dado esa oportunidad de poder entrar a un programa tan importante como este. Vengo tres años iniciando esta aventura como Lita. Ha habido muchas puertas cerradas. Pero hoy definitivamente estoy disfrutando todo esto, esta experiencia y este proceso. Y como dijo la maestra, mucha paciencia. Gracias al voto de confianza de su entrenadora, Lita Peso llegó a la gala final del sábado 20 de agosto. Ese día, La Selvática y Eva Young interpretaron desesperado y lograron emocionar a los demás entrenadores. Y lo mejor que he visto hasta ahora en ese escenario ha sido esto y yo creo que usted merece ganar esta competencia maestra y su gran cantante. Lo digo de corazón. Tras lograr pasar a la segunda parte de la gran final de La Voz Perú, gracias a los votos del público, Lita Peso tuvo una oportunidad más de convencer a la gente para que la eligieran como ganadora. Ella volvió a interpretar El Hombre Que Yo Amo y con esa canción se convirtió en la quinta ganadora de La Voz Perú. El Hombre Que Yo Amo y con esa canción se convirtió en la quinta ganadora de La Voz Perú. ¡Lita Peso, Eva Young, equipo!